Música Ese es el fin por ahora de la historia de Joselito Carnaval Un joven amante de la parranda, de las mujeres, de la buena vida Que llega a su fin después de casi 360 días de espera del pueblo barranquillero Para que salga de sus cenizas y reviva en un nuevo carnaval Hoy termina su existencia, pero él volverá a vivir Para hacernos felices otra vez en Barranquilla y en el mundo Muere, pero vive también Joselito Carnaval 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 Estos son los encargados de decidir quienes hacen la mejor representación de la muerte de Joselito Carnaval Acá en la Casa del Carnaval, en la carrera 54, en el barrio abajo, uno de los más tradicionales de Barranquilla Ahí está el puerto Ahí está el puerto No hay más de 200 años No hay más plata ¡Sue, no hay más plata! ¡Mayón! ¡Densaturalizado! ¡Ay, mi hijo! ¡Qué bonito de esto! ¡Pero, sin pie! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser posible esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! José Lito no aguantó tanta felicidad, tanta alegría, tanto jolgorio y murió hoy martes de carnaval, pero resucitará para el próximo carnaval, sin lugar a dudas, para la alegría del pueblo de Barranquilla y de Colombia. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Misteria Colectiva Misteria Colectiva Misteria Colectiva ¡Gracias! Está muerto, pero la tiene viva, está muerto, pero la tiene viva. José Lito Carnaval, se recorta. José Lito Carnaval, se acalmó la viuda, que no lo dejaba usar. José Lito Carnaval, se acalmó la viuda, que no lo dejaba usar. José Lito Carnaval, se acalmó la viuda, que no lo dejaba usar, Stormont. José Lito Carnaval, se acalmó la viuda, que no lo dejaba usar. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está, ahí está, Jocelito. Ahí está, Jocelito.